Bueno y seguimos aquí en el Club del 14 con excelentes invitados, en este caso me acompaña Salvador, Salvador Mejía nos va a comentar un poquito sobre los beneficios mentales que tiene el practicar deporte, bienvenido al Club del 14 Salvador. Un placer, bueno básicamente el beneficio que tiene el deporte en los niños, en los adolescentes o en los jóvenes, un trabajo interno porque lo fundamental que es el autocontrol en la persona, la disciplina, el organizarse en las realizaciones de todo su horario es muy importante, entonces practicar cualquier deporte, tipo de deporte ayuda a eso porque al hacerlo inconscientemente uno está trabajando para todo ese ordenamiento de su impulsividad, de su control, de su inteligencia espacial, entonces todo eso lo lleva a madurar, a crecer. Sí, de hecho fíjate Salvador que yo he notado que muchas familias tienen la costumbre que de que los niños son pequeños los van insertando en distintos deportes, ya sea que el niño después del colegio tiene natación o tiene que ir a practicar fútbol y tenés razón, ahora que lo veo de esta manera ayuda bastante en lo que es como mencionabas la disciplina y sobre todo llevar una vida ordenada porque estos niños cuando crecen ya saben manejar absolutamente sus tiempos libres, sus hobbies y sus estudios. Correcto, muy importante, también otro en el ámbito social, o sea ahí trabajas con iguales, porque tenés a tus compañeros de deporte, respeto a la autoridad, a tu jerarquía, a las personas que son como por ejemplo tus maestros, tu entrenador, correcto, en todo eso te ayuda. Si sos este, por ejemplo, no vayamos a los deportes físicos, vayamos también por ejemplo al ajedrez, todas esas cosas, siempre tenés un entrenador, una persona que es como tu mentor, que es el que sabe amar. Imagínate estos jóvenes o estos chavos que practican el ajedrez, el nivel de concentración que desarrollan y sobre todo yo siento el nivel de inteligencia, porque ahí no sólo es venir y voy a poner una pieza, sino las estrategias y acciones que vas a tomar para poder salir ganador, ¿no? Sí, claro, claro, o sea, en la inteligencia espacial, o sea, todos tenemos cierta inteligencia como sea sabido, pero lo que importa es desarrollarla, entonces en este caso el ajedrez trabaja bastante con la inteligencia espacial, inteligencia espacial, entonces el joven, el adolescente, la persona pues que está jugando ajedrez, visualiza las muchas opciones que tiene para dar jaque, entonces comienza a maquinar todo ese programa. Yo quiero hacerte una pregunta, ¿qué pasa con los niños jóvenes, o ya incluso jóvenes un poco más mayores, que dicen de que ellos no nacieron con el talento para practicar ningún deporte y que no tienen las habilidades? ¿Qué hay con esto? Porque si realmente el deporte te ayuda a desarrollarte mentalmente, ¿será cierto de que ellos realmente no puedan practicar alguno? O sea, sí, yo sé que sí se puede practicar todo, todo depende de según cómo se han criado, cómo lo han visto, si les ha gustado, si han sido impulsados a hacerlo, a hacer ese deporte, si se los han obligado a hacerlo, entonces por eso que puedo decir que no pueden y eso. ¿Y qué pasa en el caso? A ver, yo conozco muchos jóvenes que de pronto se apasionan tanto por el deporte, ¿verdad? Y tienen disciplina, tienen orden, pero de pronto llega un momento en su vida en que se apasionan tanto por el deporte que se olvidan de sus responsabilidades, de sus clases. Entonces, ¿hasta qué punto? Yo tengo entendido que cualquier exceso es malo en la vida, pero ¿hasta qué punto se puede llegar cuando te obsesionas con un deporte que es la parte contraria de lo que estábamos hablando? Correcto. Esto del deporte te va a ayudar a balancearte. Si no mantienes un control, un balance en la práctica del deporte y tus estudios y tu vida social, entonces no estás haciendo nada. Entonces vos te tenés que hacer consciente de que, hey, no, voy a dedicarle tiempo de deporte, pero también voy a dedicarme en la otra área. Entonces eso te va a ayudar a organizarte, pues, y te ayuda. Ahorita justamente, ahorita estaba leyendo algo que dice que Freud, Freud hablaba de que, de que, de que, o sea, nadie le va a enseñar nada a nadie, o sea, ningún psiquiatra te va a hacer que vos cambies. Lo que va a hacer que vos cambies es que vos interiorices y digas, ah, clic, pues, inside, como se dice. Entonces, este, el joven que esté, por ejemplo, practicando más el deporte, va a ir en un momento que va a decir, hey, no, voy a darle tiempo a lo otro. Sí, eso es una parte muy, ajá, sí, me ibas a decir algo. Es que yo, por ejemplo, yo practico karate. Entonces, ahorita estaba yo, este, dándole mucho tiempo, mucho tiempo, y estaba privándome de, de, de un tiempo, de, de recreación, de otro, hacer otras cosas. Entonces, uno hace inside y, ok, uno se organiza. Eso. Me encanta, me encanta, Salvador. Yo quiero que le dejen un consejo a todos los jóvenes, porque dicen, ah, es que no me gusta el fútbol, no me gusta el básquet, pero en realidad, créemelo, hay un sinnúmero de deportes que ustedes pueden practicar y ni siquiera se dan cuenta que existen. Así que creo que es de informarnos y, por supuesto, ponernos las pilas. Así que, ¿qué consejo le dejas a todos los jóvenes que te están viendo para que se desarrollen mentalmente por medio de los deportes? Bueno, sí, que lo importante que es practicar deporte, que no se desanimen si no, no lo hacen perfecto al principio. Que con la práctica, como se sabe, la práctica hace el maestro y que al final de practicarlo le va a salir bien. Y es muy bueno practicar deporte, este, porque te va a ayudar en tu vida, en tu vida. Muchísimas gracias, Salvador, por habernos acompañado aquí en el Club del 14. A todos ustedes ya saben, escúchenos consejos de Salvador Mejí, él es psicólogo y nos está dando unos consejos que debemos de aprovechar al máximo. Ahorita vamos a un corte comercial, pero ya volvemos con más del Club del 14.